¿Cómo están queridos amigos? Estamos en una nueva edición de La Sazón de la Woman y hoy la Woman viene recargada con todo lo que ha pasado en el Congreso pero también con las cosas que vamos a conversar, que nos gusta conversar en el hogar también y sobre política también, unos datitos. ¿Qué creen que vamos a hacer hoy? Algo que nos gusta a todos los peruanos, a todos los cholos y cholas power que me están mirando en su casa y a los niños también. Este plato no tiene pierde. ¿Cuál es? Pollada, la pollada. ¿Quieren comer pollada del equipo de producción o no? Entonces, ¿qué plato vamos a hacer hoy? Pollada, así es. Y justamente la primera vez que escuché de este plato en mi vida yo era chivola, como quien dice, no había acabado el colegio. Y en la casa de mi mamá, donde obviamente yo vivía, allí encontré una tarjetita que decía ¡Pollada! Pilas National, no sé cuánto, equipo estereofónico. La pollada era en comas y mi mamá vino al día siguiente de la pollada con su esposo. O sea que la pollada estuvo buenaza porque se divirtieron. Y decía pues que el equipo no dejaba de sonar nunca. Bueno, a partir de eso, que fue más o menos en la década del 80, fines de la década del 80, donde escuché por primera vez sobre la historia de la pollada. ¿De dónde viene la pollada? Del pollo a la brasa. En esa época, toda nuestra mejor comida que comíamos siempre era el pollo a la brasa los fines de semana porque no había para comer de diario pollo a la brasa. ¿Por qué era pollo a la brasa? Porque en esa época todavía no había la diversificación de restaurantes y distintas ofertas que encontramos el día de hoy. Antes todo era pollo a la brasa. Pero el pollo era un poquito caro también. Era una comida como para celebrar algo, como para un fin de semana, iba con el pollito a la brasa. Así que, como una alternativa de bajo costo, salió la pollada. ¿Por qué? Porque teníamos crisis económica y teníamos que ver de dónde sacábamos la plata en ese momento para ayudar en casos de salud, ¿no? O cuando había una deuda fuerte que pagar. Todos los fines de semana era clásico. No había fiesta, no había discoteca, no había plata para nada, pero sí, todos los peruanos nos íbamos a bailar en la pollada. Eso fue un éxito, fue un boom total. Y permitía salir de grandes apuros en los casos de necesidad. Así que toda la década de los 90 se puso de moda. En el Callao, donde yo vivía, y en todos los conos, y en todo el Perú, arrasaban las polladas. Así que aquí tienen a su congresista también, la congresista de las polladas. Porque he hecho un montón de polladas en mi vida por temas de crisis económica también, cuando había que ayudar a algún vecino. O también en campaña política uno hace bastantes polladas porque necesita, pues, algunos recursos para comprar el merchandising que se va regalando, o los volantes. Siempre la pollada es buena para todos, ¿no? No solo para la gente del pueblo, sino que también los más acomodados organizaban sus polladas. Pero como se creían mucho, no le decían pollada, le decían chiquenada. Imagínense qué huecha fería. Pero así era, pues, ¿no? Entonces, hoy vamos a preparar en la sazón de la woman una gran pollada bailable. Porque aquí el equipo de producción también tiene que bailar. Vamos con los ingredientes. Un pollo. Eso es claro, si lo van a preparar para la casa, ¿no? Un pollo, cuatro cucharadas de ají panca, dos cucharadas de sillao, canela china de cocina a discreción, dos cucharadas de mostaza, aceite en regular cantidad, porque hay que freírla bien, vinagre, sal, pimienta, comino, orégano, un toque de sazonador y gaseosa Fanta. ¿Por qué gaseosa Fanta? Porque me la recomendaron mis amigos de Puno, donde estuve hace algunas, un par de semanas más o menos, y me dijeron que el secretito de mis amigos puneños para sus polladas es hacerlo no con la gaseosa oscura, sino con la gaseosa Fanta. Así que ahora lo vamos a probar. ¿De qué va acompañada la pollada? De papas, pero además de papas, de una ensalada de col riquísima, cortada muy finita, la lechuga no se usa tanto porque la col es un poco más económica, ¿no? En tiras finas, y a esa ensalada le vamos a poner el jugo de cuatro limones, una cucharada de aceite, y por supuesto, su sal y pimienta más rico. Así también vamos a preparar una cremita de rocoto, que la base son tres rocotos, cuatro dientes de ajo, media cebolla, guacatay, cien gramos de queso fresco, y un vaso de leche fresca. Solamente vamos a hacer un aji hoy, pero en algunas polladas, también le ponen dos, es cuestiones de tiempo y de organización, ¿no? Ahora, como siempre hablamos en nuestro programa sobre los precios en el mercado, seguimos con ese eterno problema de los precios del pollo, que está a doce soles ahora, el huevo a once soles, imagínense, ya no se puede ni comer huevo tranquilo, el brócoli y la espinaca a cinco soles, el atado de cada uno, carísimo, y el pescado también se ha ido por los cielos, por ejemplo, el bonito, que es buenazo para comerlo apanado o en escabeche, ha duplicado su precio, más de duplicado, de cinco soles, ha pasado a doce soles el kilo de bonito, ¿no? ¿Por qué dicen por el oleaje anómano, ¿no? Por que el mar está revuelto como quien dice, o sea que el bonito ya no está tan bonito. Bueno, en fin, vamos a continuar ahora con la mezcla que vamos a hacer para macerar nuestro pollo por dos horas. Muy bien, los ingredientes para la mezcla, vinagre, gaseosa, mostaza, ¿qué más? el ají especial, orégano, pimienta, comino, un poquito de comino nomás, canela china un poquito, ajo, ajo, sal al gusto. Ya estamos. Entonces, vamos con esto. Vinagre, de cualquier color, no importa, puede ser blanco o tinto. Mostaza. Mostaza, ají especial, ajo, ajo, este es el siyao, sal, canela china un poquito, canela china, orégano, sazonador, comino, pimienta, y a remover. Muy bien, ya está listo, entonces, ahí está la preparación, se han unido todos los ingredientes, y ahora, ¿qué hacemos? Metemos el pollo. Ah, pero esta pechuga no la hemos abierto. Vamos a abrirla, pero mi cuchillo casi no tiene filo. Abiertila, porque si no, no se fríen nunca. Así. Ya está. Con ala y todo. ¿Por qué? Porque el ala es más rico. Ya está. Así. Bien, ya está nuestra mezcla lista, y el pollo todo embadurnado, así cada cierto rato lo tienen que voltear, porque esto tiene que macerar por dos horas como mínimo. Ya no se puede dejar de un día para el otro porque con el calor que no se termina de ir, de repente se nos malogra el pollo, pero en pleno invierno sí se puede dejar de un día para el otro, ¿no, Amelia? Ahí sí, porque ahí sale más sabrosa la pollada. Bien, porque vamos a vender una pollada rica, si hacemos una pollada para vender a la casa, no para consumir aquí, igual tiene que estar más rica, porque a veces he ido a algunas polladas, no sé si ustedes han ido a algunas polladas que son feas, no son sabrosas, y a veces no las fríen bien, mal sazonadas, y después ya uno, uy, la señora María te está vendiendo la pollada, no, ya no le quiero comprar a la señora María porque la señora la hace fea, entonces para no quedar mal, ¿no?, mejor la hacemos. Ahora, las polladas ya no solo son las bailables que duran hasta el día siguiente, las polladas ahora más que nada son para recoger o también ya lo último es que con delivery te mandan tu pollada, como sea, pero todavía la pollada a pesar que cuesta 20 soles, deja buena platita. Bueno amigos, quiero mandar un cariño muy especial y un saludo a una gran amiga en Piura, y me refiero a mi amiga Tania Valencia Huancas, del sector de ampliación Toledo, del asentamiento humano Yavet, donde estuvimos hace por lo menos un mes. Querida Tania, desde aquí te mando un fuerte abrazo y ya sé que te estás recuperando de esta terrible epidemia. Ella es una mujer guerrera y valiente como ustedes en su casa, además de una gran dirigente social, ¿no? Pronto voy a estar por Piura, pronto te vamos a visitar y Tania, no te vamos a dejar sola porque sabemos que el dengue está creciendo muchísimo allá y ya tienen más de 30 mil casos de dengue, por eso que también estamos fiscalizando la labor del presidente de salud, estuvimos en el hospital Cayetano Heredia, hemos conversado con las enfermeras del hospital Cayetano Heredia, que es el hospital regional de Piura, y hasta ahora pues no se han atendido sus pedidos, están un montón de pacientes, cientos de pacientes, decenas de pacientes haciendo colas afuera con dengue y no están siendo bien atendidos, nos hemos quejado por todos los medios ante el presidente de salud que el jefe de la red de Piura de salud no hace un buen trabajo, no hace buenos informes porque a sus superiores les dice que todo el tema está controlado de salud en ese hospital Cayetano Heredia, cuando no es así, porque nosotros tenemos información directa del sindicato de enfermeras que además son mis amigas y que están en la lucha porque cada día se mejore la atención y no sigan en ese estado de abandono en el hospital. La maquinaria, la paratología que faltaban aún no las reponen en el hospital, simplemente han hecho un arreglo al equipo de esterilización pero el equipo de esterilización que se necesita es uno nuevo porque ese se va a volver a malograr en cualquier momento y otra vez vamos a tener cientos de pacientes que no se van a poder operar así que señor presidente de salud póngase las pilas señor porque ya se lo estamos diciendo por las buenas varias veces y es el colmo los vecinos y amigos de Piura están ahorita sufriendo una epidemia terrible de dengue y esa epidemia se tiene que atender ya, hay criaturas ahí, hay niños. Bueno, vamos ahora a para ver los comentarios de nuestras redes que dicen en el Twitter ahí veo que Eddy, Eddy, hola Eddy ¿cómo estás? dice de tus manos todo tiene sazón claro que sí Eddy como todas las mujeres peruanas cocinamos rico y vamos a comer rico a toda nuestra familia en Facebook me escribe Carmen Rosa Barrera Mendoza dice buen programa Patti cocinamos y nos enteramos de lo que ocurre en nuestro país seguiremos ese menú que has hecho hoy en Goyas al rescate de Profamilia somos tus seguidoras arriba mis mujeres maravillas de todo el Perú sigamos luchando porque si nosotros no lo hacemos por nosotras mismas y nuestra familia créanme que nadie lo va a hacer en YouTube también nos han escrito María Elizabeth Zapata Vega hola dice qué lindo verte en esta faceta Patti así es porque una cosa es tener un cargo como congresista que dura quién sabe lo que va a durar pero normalmente son cinco años pero al día siguiente la vida continúa normal además el cargo no lo hace a uno la persona hace al cargo y tenemos que continuar con nuestra vida tranquilamente un seguidor de Instagram Coquetón él Osvaldo me dice simplemente bella muchas gracias todas las mujeres peruanas somos bellas por fuera y por dentro que es lo más importante un cariño para todos los seguidores y síganos en todas nuestras redes bien ya pasaron las dos horas que hemos marinado el pollo aquí está y ahora vamos a colocarlo para que sude un poquito sin aceite todavía sino en su propio juguito en la sartén ahí está un poquito más de juguito listo y lo tapamos ahí tiene que estar por lo menos unos 15 a 20 minutos entonces mientras vamos lavando todas las cositas les voy a contar que esta semana hemos visto el caso de Zoraida Ábalos ustedes saben quién es Zoraida Ábalos algunos sí otros no Zoraida Ábalos era la ex fiscal de la nación y esta ex fiscal de la nación la he acusado yo personalmente la acusé constitucionalmente le puse una denuncia en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República ¿por qué? vamos a empezar ¿cuándo? en diciembre del año 2021 esto es decir cuando ya Castillo tenía algunos meses en el poder ¿por qué la denuncié? por omisión de funciones pues la principal función de una fiscal de la nación o de cualquier fiscal es investigar el delito perseguir el delito cosa que la señora no hizo porque ya había muchas pruebas contundentes de los delitos que estaba cometiendo Castillo además ya se habían encontrado los 20 mil dólares que se decía en el water de Palacio o en el baño de Palacio todos estos hechos simplemente la señora fiscal de la nación de ese momento Zoraida Ábalos hizo caso omiso no existían por eso la denuncié en diciembre del año de 2021 pero la señora no solo se le recuerda por ese caso la señora también fue la que blindó al lagarto Vizcarra y se le consideraba hasta la lagarta hasta la lagarta Ábalos a la señora la mejor amiga de Vizcarra ¿por qué? en plena pandemia Vizcarra compró unas pruebas rápidas ¿se acuerdan? que no servían para nada pero la señora en vez de investigar Zoraida Ábalos decidió archivar los temas de los delitos de Vizcarra y eso no se lo vamos a perdonar de ninguna manera porque mientras ustedes estaban perdiendo a un familiar en su casa Vizcarra estaba ganando de todo con esas pruebas rápidas que no servían para nada eran una tontería engañando a todos los peruanos y con la muerte no se juega señores y la señora Zoraida Ábalos alimentó eso y le permitió hacer a Vizcarra lo que se le daba la gana es por eso y por muchas cosas más que le hemos denunciado para poderla acusar que sea investigada e inhabilitada llegaremos hasta el final ahora sí vamos a dar la vuelta ven ahí se va cocinando para que no quede crudo después adentro que es feo comer el pollo crudo la carne pasa pero el pollo de verdad cuando viene con sangre a nadie le gusta y todos queremos que le guste tu pollo bien seguimos quiero mandar un saludo a mi amiga Yanina Orellana con la que siempre desde Chibolas comíamos pollada y nos encantaba ya te voy a preparar tu pollada Yanina ella también me contó que ahora hasta en los supermercados venden tu pollada ya marinada para que la frías no más pero seguramente que se sale muy cara así que sigamos haciendo nuestra receta bien ahora vamos a hacer la crepa de rocoto para eso vamos a sofreír la cebolla y el rocoto aquí si viene con poquito aceite no más esta es mi sartén nueva que me regaló mi amigo Willy gracias gracias Willy por regalarme esas sartenes ya sabías que las iba a necesitar pero mis sartenes ya estaban viejitas bien empezamos el sofrito entonces ya así en pedazos grande la cebolla y el rocoto bien removemos y todo después todo esto va a ir a la licuadora y ahí vamos a hacer esto es para la crema de rocoto con un toque de guacatay y su ganchita y su listo luego de varios estornudos ya está todo arde a el vaso de la licuadora nos arde la nariz el rocoto está bueno el rocoto no se va a picar ahora yo lo he puesto sin las venitas ni las pepas pero para la follada y que rinda más métanle con pepas con venas todo porque hay gente que le gusta bastante aquí así que ya saben bien entonces ahora vamos a poner un poquito de guacatay sazonador sal ahí me está haciendo llorar el rocoto pimienta un poquito de leche tapamos y listo un poquito de queso vamos a probar de verdad que está rica pica harto pero está rica quedó nuestra crema de rocoto bueno para freír la follada si se necesita aceite en gran cantidad no es con un poquitito de aceite nomás la vamos a freír por eso ustedes ven grandes bateas y las las sartenes grandotas peroles llenos de aceite aquí si vamos a poner toda la botella vamos con el tip de la woman el tip de esta semana y es bien sencillo miren con algo tan baratito como un pedacito de cartón de cualquier cajita que tengan por ahí cuando el aceite está tibio que se hace se mete un cartoncito se mete un cartoncito y eso va a hacer que el aceite ya no salte tanto a la hora que ponemos la follada porque ya saben todas las quemaduras que a veces tenemos las mujeres con el cartoncito ya no salte el aceite bien entonces ya está caliente el aceite ahí vamos a echar nuestro olio bien ya está listo esto pero antes la ensalada que es muy fácil como les dije la col cortada delgadito le echamos el jugo de los limones pimienta sal y revolvemos muy bien ya está todo listo para armar nuestro plato mientras vamos cortando las papitas que ya saben que se ponen siempre dos por lo menos hasta veces tres pedazos les quería comentar el tema de los vecinos de Chancay Chancay suben la zona de Peralvillo hicimos una comisión de la una sesión de la comisión de transportes allí y vamos a volver los congresistas para hacer una audiencia pública en la que vamos a escuchar a todos los vecinos de Chancay porque recordemos que hay cuatro casas cuatro familias damnificadas en la zona de Peralvillo donde también pude compartir ahí con los vecinos y están pues en malos tratos en verdad con la empresa china porque todo esto que han sufrido del hundimiento de sus casas y que han corrido peligro las personas las vecinas de la zona es porque no había un estudio ¿no? un estudio técnico ambiental es por eso que empiezan a hacer el túnel por lo bajo y las casas que estaban arriba se derrumbaron ¿no? tenemos que velar por supuesto por todos los vecinos de Peralvillo para que la empresa china cumpla con los vecinos no solo es alquilante es un departamento más y también con el puerto de Chancay con Miramar con Santa Rosa con Buenavista entre otros pueblos que hay que hay por ahí la próxima semana vamos a estar con ustedes también no se preocupen vecinos de Chancay que no los vamos a dejar abandonados vamos a estar ahí velando por su seguridad continuamos entonces ya está lista la ensalada ya tenemos la camita de papas vamos a poner la ensaladita por acá con el dante y nuestro pollito a ver que peso queremos listo voy a dar un poquito de aquí una cremita que ha quedado bien tomando crema y esta pollada está lista señoras y señores queridos amigos con ustedes será hasta la próxima y si se animan a hacer una pollada esta receta les va a salir buenazo un beso para todos hasta la próxima que se animan la próxima Gracias por ver el video.